En el programa de hoy, Papa Francisco acepta renuncia de arzobispo que vivió en el exilio más de cuatro meses. Santo Padre afirma que Dios no tiene miedo a nuestra pobreza. Secretario de Veredicto XVI indica que el Papa Emérito está físicamente bastante débil. Hola amigos, bienvenidos a EWTN Noticias. Soy Nathalie Paredes. Yo soy Edi Rodríguez Morel. Qué gusto que estén con nosotros. Iniciamos el programa y les contamos que el Papa Francisco aceptó la renuncia del arzobispo de Bielorrusia, quien vivió en el exilio más de cuatro meses. Conozcamos los detalles. El pasado 3 de enero, el Papa Francisco aceptó la renuncia del arzobispo de Minsk Mohilev en Bielorrusia, Monseñor Tadeusz Kondrosiewicz, mismo día en el que el prelado cumplió 75 años, la edad de jubilación para los obispos, en la que presentan su carta de renuncia al Santo Padre. Como se recuerda, para la Navidad, el 25 de diciembre de 2020, el arzobispo bielorruso retornó a su país luego de estar más de 100 días exiliado en Polonia por defender a los que protestaban contra la reelección del presidente Aleksandr Lukashenko. Su exilio inició el 31 de agosto luego de que la policía impidiera al prelado volver a su país. Previamente a esto, Monseñor Kondrosiewicz se había pronunciado en defensa de los manifestantes que protestaban contra la reelección del presidente bielorruso, quien está en el poder desde 1994. Al respecto, la crisis en la nación inició el 9 de agosto luego de que Lukashenko resultó elegido presidente en unas elecciones presuntamente manipuladas. En ese sentido, su gobierno inició una deriva autoritaria que busca restringir aún más las libertades ciudadanas para ahogar los grupos de protesta. Esta estrategia incluyó una campaña contra las autoridades religiosas, sobre todo de la Iglesia Católica. Ante esto, es preciso mencionar que el 17 de diciembre, el Papa Francisco envió al anuncio apostólico en el país, Monseñor Claudio Guguerotti, para expresar su preocupación sobre estos temas al presidente de Bielorrusia. En otras noticias les contamos que el Papa Francisco afirmó que Dios no le tiene miedo a nuestra pobreza. Hace poco, el Papa Francisco afirmó que Dios quiere hacer grandes cosas a través de nuestra pobreza. A través de un mensaje difundido por medio de su perfil oficial de la red social Twitter, el Santo Padre recalcó que así como en Belén, también con nosotros, Dios quiere hacer grandes cosas a través de nuestra pobreza, debido a que éste puso toda nuestra salvación en el pesebre de un establo y no le tiene miedo a nuestras penurias. Y es por esa razón que debemos dejar que su misericordia transforme nuestras miserias. En ese sentido, durante el rezo del Angelus del pasado 1 de enero de 2021, el Sumo Pontífice recordó que Dios nos ha dado la responsabilidad de ser trabajadores por la paz y como tales, cada uno de nosotros, hombres y mujeres de este tiempo, estamos llamados a traer la paz cada día y en cada ambiente de vida, sosteniendo la mano al hermano que necesita, una palabra de consuelo, un gesto de ternura o brindando una ayuda solidaria. En otras informaciones, el secretario de Benedicto XVI indicó que el Papa Emérito está físicamente bastante débil. En una reciente entrevista con el tabloide alemán Bonte, el secretario personal de Benedicto XVI, Monseñor George Gansway, dijo que el Papa Emérito permanece muy alerta mentalmente, pero añadió que físicamente se ha vuelto bastante débil. En ese sentido, el prelado manifestó que celebró la Navidad y el Año Nuevo con él en el Monasterio Mater Ecclesia en el Vaticano. Asimismo, indicó que reza diariamente la liturgia de las horas con el Papa Benedicto y también el Rosario y que una cantidad considerable de su tiempo está reservada a la oración. Al respecto, Monseñor Gansway señaló que todo sacerdote y obispo, incluso el Papa, reza no solo por él mismo, sino por la gente confiada a él, especialmente por aquellos que no quieren o no pueden rezar. Por otro lado, el prelado habló también sobre los desafíos del Año que acabó y destacó que está agradecido con Dios de que el 2020 finalmente haya terminado. Es preciso mencionar que Monseñor George Gansway es también prefecto de la Casa Pontificia, pero ha estado de permiso desde febrero para poder dedicar su tiempo exclusivamente a Benedicto XVI como su secretario personal. En esa línea, desde la elección del Papa Francisco en 2013, ha trabajado en ambos cargos hasta que el estrés pasó factura y le hizo sufrir una pérdida de audición aguda en 2017, motivo por el cual ahora vive con un caso severo de tinnitus. Oremos por la salud del Papa Emérito y por la recuperación del obispo de Santa Marta en Colombia, cuyo estado de salud se ha agravado. Hace poco, la diócesis de Santa Marta en Colombia informó que el estado de salud de su obispo, Monseñor Luis Adriano Piedrajita Sandoval, aún es delicado tras haberse contagiado de COVID-19, por lo que pidieron a su comunidad elevar sus oraciones. En ese sentido, la diócesis exhortó a diáconos, seminaristas y fieles laicos a elevar sus oraciones al Señor Jesucristo por la pronta recuperación de su padre y pastor. Además, el comunicado resaltó que la comunidad reconoce del obispo una infatigable labor pastoral en bien de la diócesis, incluso poniendo en riesgo su propia salud, especialmente en estos últimos meses, animando a sus sacerdotes e impulsando la solidaridad para con los más necesitados. Finalmente, la diócesis de Santa Marta expresó que durante este tiempo de adversidad, a causa de la pandemia del coronavirus, se debe mantener la fe y la esperanza, confiando en el auxilio y la providencia de Dios que no abandona a sus hijos. Monseñor Ramírez Padilla Agradezco muchísimo las felicitaciones que me han dispensado desde WTN con motivo del recién nombramiento hecho por el Papa Francisco como obispo de Guarenas aquí en Venezuela. Monseñor, ¿cómo recibe este nombramiento como obispo de Guarenas? Después de ocho años como obispo auxiliar de Caracas, cubriendo muchas responsabilidades en Caracas, con la vicepostulación de la causa de José Gregorio Hernández, y con otras responsabilidades, recibo con gran alegría, con gran esperanza, con gran ilusión, este nombramiento como obispo de Guarenas. Esta diócesis de Guarenas es una diócesis sufragania también de la arquidiócesis de Caracas y he recibido manifestaciones de cariño, de adhesión a mi ministerio apostólico por parte de los sacerdotes religiosos, religiosas, diágonos permanentes, seminaristas y un gran número de laicos de los diversos apostolados de esta diócesis de Guarenas. Pido al Espíritu Santo para que me guíe, para que me conduzca siempre en esta misión que el Santo Padre Francisco me ha comentado. ¿Y cuál es el trabajo pastoral que están desarrollando para el 2021? ¿Qué frutos esperan obtener en Guarenas? El trabajo pastoral de la diócesis de Guarenas es mucho y diverso, sobre todo por la extensión de la diócesis. Son 5,176 kilómetros cuadrados. Y comenzaré especialmente por la parte más lejana, atendiendo la solicitud que nos hace el Papa Francisco de ir a hacer una iglesia en salida. Una iglesia en salida para que los más alejados, los más vulnerables, tengan cerca siempre a su obispo, a su pastor, considerando los diversos inconvenientes, los diversos problemas que tenemos, como el transporte de la gasolina, el traslado de un sitio hacia otro. Por eso he escogido que ir a las zonas más vulnerables, más alejadas, en el primer orden de visitas. Y teniendo en cuenta, sobre todo, el trabajo que se va a hacer en pro de Cáritas Parroquial y el gran proyecto de un centro vocacional y pastoral para formar a los futuros sacerdotes que pueden ayudar con gran disponibilidad y reto el trabajo de la misión en esa zona tan importante de nuestras diócesis. Finalmente, ¿cuál es el sueño que anhela para el país que también ha sido golpeado por la pandemia? Bien, mi sueño, como el sueño de todos los venezolanos, es ya tener, incluso en este tiempo de pandemia, el acto litúrgico canónico de la beatificación del siervo de Dios venerable, doctor José Gregorio Hernández. Continuar con esta catequesis de enseñanza acerca de sus obras, acerca de sus virtudes, y también presentarlo como ese modelo que debe servir para todos los venezolanos como un gran motivo de esperanza y llevar adelante, a pesar de las dificultades, un gran ánimo y una gran esperanza para todos los residentes en nuestro país y para toda la diáspora de venezolanos que se encuentran en el mundo, tomar en cuenta este ejemplo de este hombre de fe, de este hombre magnánimo que tenemos en la figura del doctor José Gregorio Hernández, que sea el que mueva también los corazones de todos los venezolanos para que podamos continuar haciendo el bien. Monseñor Tulio Ramírez, gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Gracias a ustedes, la gran familia de EWTN, los quiero mucho, gracias por haberme invitado a participar en esta entrevista y los invito cordialmente también para que me acompañen el próximo 6 de febrero allá en Guarenas, en mi toma de posesión. Que Dios los bendiga. Gracias nuevamente, Monseñor. Por otro lado, el fundador de la Asociación Civil Saciando al Pobre, Padre Benito Torre, atiende a cientos de necesitados cada día con alimentos y albergue en Ciudad de México. Conozcamos más detalles en la siguiente nota. El Padre Benito Torre, fundador de la Asociación Civil Saciando al Pobre, atiende a cientos cada día con alimentos y albergue en Ciudad de México. De acuerdo a un comunicado de la Arquidiócesis Primada de México, el Padre Torre comenzó su trabajo solidario en 2015 y en cinco años ya cuenta con 10 comedores comunitarios. En esa línea, en su albergue en la iglesia Santa Cruz y Soledad, en el centro de la capital mexicana, recibe cada día a 150 personas que buscan un techo en medio del invierno y acogen los 10 comedores comunitarios existentes a alrededor de 8.000 personas cada semana. Además, de acuerdo a lo explicado por la Arquidiócesis, el refugio de invierno permanecerá abierto hasta finales de febrero, pues debido a la pandemia hay más familias que están padeciendo los estragos económicos. Cabe destacar que tanto en Navidad como en Año Nuevo y en el Día de Reyes, en los comedores Deshaciando al Pobre, se prepararon comidas especiales y se entregaron cobijas y alimentos para los más pobres. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, Eduardo Verástegui llama a Asesino Alberto Fernández por aborto legal en Argentina. Además, realizarán taller con estrategias para encontrar o mejorar el trabajo de la mano de San José. Ya volvemos con más información en EWTN Noticias. Retornamos al programa y les contamos que ONU Mujeres y la Fundación de Soros celebraron por aborto legal en Argentina. ONU Mujeres y la Open Society Foundations de George Soros celebraron y felicitaron a las feministas y al gobierno de Alberto Fernández por la legalización del aborto de este 30 de diciembre. En una publicación en la red social Twitter, ONU Mujeres Argentina celebró que el aborto es ley en ese país, por lo que felicitó al movimiento feminista y al Estado argentino por este significativo logro. A la celebración se unieron otras sedes de ONU Mujeres, así como la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Por su parte, Capita Nandini Ramdas, directora del Programa de Derechos Humanos de la Fundación de Soros, expresó en Twitter su felicitación a las feministas argentinas y señaló que la legalización del aborto en esta nación es un recordatorio de que las elecciones reales para las mujeres incluyen el aborto legal y seguro. Asimismo, manifestó que se trata de un logro notable por un movimiento dirigido por mujeres para el cuidado y la libertad y la justicia social y económica. Cabe resaltar que la nueva ley del aborto en Argentina permitirá libremente esta práctica hasta la semana 14 de embarazo y durante los nueve meses de gestación bajo las causales de violación o peligro para la vida o la salud integral de la madre. Por otro lado, a través de su cuenta oficial de Twitter, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, lamentó la legalización del aborto en Argentina. Veamos. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, lamentó la decisión del Senado de Argentina de aprobar la legalización del aborto y garantizó que hará todo lo posible para evitar que ocurra algo similar en su país. Como se recuerda, en la madrugada del 30 de diciembre, luego de 12 horas de debate, el Senado argentino aprobó el proyecto de ley para legalizar el aborto impulsado por el gobierno de Alberto Fernández, con 38 votos a favor, 29 en contra, una abstención y cuatro ausencias. Ante esto, el presidente Bolsonaro indicó, a través de una publicación de su cuenta oficial de Twitter, que lamenta profundamente que la vida de los niños argentinos estará sujeta a ser apagada en el vientre de sus madres con el consentimiento del Estado, y afirmó que en la medida que de él dependa, en el suelo brasileño siempre se luchará para proteger la vida de los inocentes. Es preciso mencionar que en Brasil, la práctica del aborto es ilegal, pero está despenalizada en tres casos, cuando el embarazo se debe a una violación, cuando existe un riesgo comprobado para la vida de la madre, y el último caso, que fue autorizado por el Tribunal Supremo Federal en 2012, se refiere a fetos con anencefalia. Sin embargo, acciones buscan expandir esta práctica en el país, como la declaración de incumplimiento del precepto fundamental, que fue presentada por el Partido Socialismo y Libertad, y propone la despenalización del aborto, hasta la semana 12 de gestación. Asimismo, el productor y actor mexicano Eduardo Verace calificó al presidente de Argentina, Alberto Fernández, como asesino, por impulsar y celebrar la legalización del aborto en su país. Hace unos días, el productor y actor mexicano Eduardo Verace y conocido defensor de la vida, calificó de asesino a Alberto Fernández, presidente de Argentina, por impulsar y celebrar la legalización del aborto en su país. A través de su cuenta oficial de Twitter, Veracegui dijo que el presidente argentino es un asesino de bebés y cuestionó cuántas monedas le pagaron al mandatario para cumplir su compromiso de campaña de muerte. Ante esto, Veracegui hizo referencia al ejemplo de Judas, quien traicionó y vendió a Jesús por unas monedas. Y es que el pasado 30 de diciembre, tras 12 horas de debate, el Senado de Argentina aprobó el proyecto de legalización del aborto, que impulsó el presidente Fernández, que permitirá libremente esta práctica, hasta la semana 14 de embarazo, y durante los nueve meses de gestación bajo las causales de violación o peligro para la vida o la salud integral de la madre. Frente a este hecho, Alberto Fernández celebró el 30 de diciembre la decisión del Senado, con un mensaje en el que señaló que ahora son una sociedad mejor, que amplía derechos a las mujeres y garantiza la salud pública. A respecto, Eduardo Veracegui le aseguró al presidente de Argentina que tarde o temprano acabará en la cárcel. Y con motivo de la aprobación del aborto en Argentina, la productora Faro Films realizó un video para alentar a un nuevo desafío pro vida. Vamos a verlo. ¿Qué te pasó, Argentina? ¿Salió la ley? Sí. Y duele mucho. Lo sabemos. Pero mucho más duele porque no perdió un pañuelo celeste, no perdió un punto de vista o lo que piensa la religión. Hoy perdió la vida del más inocente y con ello también la de la mujer y la de todo un país. Pero ahora nos van a escuchar más que nunca porque no es tiempo de rendirse. Es tiempo de seguir peleando. Más cerca de la mujer, más cerca de los niños por nacer. Ahí estaremos. Dar vuelta a esta ley y que ganen las dos vidas. Ese es nuestro nuevo desafío. Arrer. Más cerca de los días, etcétera. Más cerca de la mujer y de todo y muy muy bien. ¡Sj万 ⁣ subno! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! Para mejorar su situación laboral de la mano de San José. Para darnos más detalles al respecto, estamos conectados con el propio Octavio Escobar, a quien le damos la bienvenida a EWTN Noticias. Octavio, qué bueno tenerte en el programa. Gracias, Natalia. Una felicidad y lo mismo para toda la audiencia. Octavio, cuéntanos cómo nació la idea de realizar este taller gratuito para mejorar la situación laboral y cuál es su fin. Bueno, hablando del año de San José, San José como trabajador puso el Señor en mi corazón hacer un taller para poder compartir toda mi experiencia ayudando a personas a conseguir trabajo. Y apoyándome en las herramientas no solo profesionales, sino espirituales. Entonces, de ahí nació este taller. En ese sentido, ¿cuáles son los temas que se abordarán en el taller y donde también tenemos entendido será en el marco del año de San José? Sí, vamos a trabajar la novena del trabajo. Vamos a explicarla para que la gente pueda orar. Ese es un punto importante. El cambio en mi corazón. Y luego vamos a trabajar cómo la fe unida a la acción. Entonces, vamos a explicarle a la gente cómo preparar su hoja de vida, cómo poner en las redes sociales su información, cómo buscar trabajo, cómo ponerse metas y cómo poder preparar una entrevista de trabajo. Pero dentro de un ambiente de oración, de fe y de intercesión. Porque estamos como hermanos apoyándonos. El Señor puso en mi corazón crear un taller gratuito para todas las personas que están necesitadas de trabajo. Octavio, ¿y qué mensaje le darías a los papás varones, quienes muchas veces son el sustento de su familia y algunos durante esta pandemia han perdido el trabajo? Bueno, que nunca pierdan la esperanza. Orar, mantenerse en gracia y moverse. Hay que dedicarle todo el día laboral a buscar trabajo. Muchas veces nosotros no enviamos suficientes hojas de vida, nos quedamos esperando que las cosas pasen, pero el Señor dice que Él nos ayuda y que nosotros tenemos que poner la parte nuestra. De manera que lo que yo les quiero decir es que hay esperanza, hay fe, hay que persistir, nunca darse por vencido. Porque cuando uno no tiene trabajo por mucho tiempo, termina pensando, ya no lo voy a conseguir. Entonces, no perder la fe y entregarle a San José el trabajo. San José, pongo en tus manos mi trabajo. Aquí están mis manos, ponme a trabajar en lo que yo sé hacer. Finalmente, Octavio, dinos, ¿cómo pueden hacer aquellos que quieran llevar el taller? Bueno, en la página octavioscobar.org barra conseguir trabajo, ahí está. Pueden llenar un formulario y se pueden inscribir para que puedan entrar a este taller que es completamente gratuito y que lo hago para devolverle a mi Señor todo lo que Él me ha dado a través de mi vida profesional, para poder devolver algo de lo mucho que he recibido. Octavio Escobar, gracias por habernos acompañado en EWTN Noticias. Gracias, Nathalie. Que Dios te bendiga. Gracias nuevamente, Octavio. Y para finalizar, les compartimos el video de la canción Más Cerca de Jesús, un tema de la cantante católica argentina Atenas, en colaboración con el productor musical Jonathan Narváez y The Visual Project. Vayamos a verlo. Tú lo tuviste más cerca que nadie Llevaste en tu vientre al mismo Jesús Él compartiste hasta tu sangre Que años más tarde derrambó en la cruz Un solo corazón Un solo latido Entre tú y el Señor Escuchar en tus palabras Es hacer lo que Él nos diga Caminar a tu lado Es caminar junto al Señor Estar cerca tuyo Madre mía Es estar más cerca Más cerca de Jesús Más cerca de Jesús Amigos, hemos llegado al final del programa. Gracias por haber estado con nosotros en EWTN Noticias No dejen de seguirnos en las redes sociales y de lunes a viernes a las 12 del mediodía hora de Miami por Radio Católica Mundial en su programa Más que Noticias. Hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!